Advertencia, este canal es antojador y grosero. Las voces célebres son grandes imitaciones y debido a su contenido, todos lo deben ver. ¡Muchas gracias a los nuevos miembros del canal! Ay, día largo, quiero ir a orinar. ¡Ah, tabac! ¿Qué pedo? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi baño? ¡Respóndeme! ¿Qué pasó en mi baño? No entiendo. ¿Por qué hay baños en el... ¿También aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¡No entiendo nada! ¿Qué quieren? ¿Por qué están cantando eso? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Ay, Dios mío, ¿qué están mirando? ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡Jaban de matar a alguien! ¿Cómo? ¿No se parece al que estaba en mi habitación? ¡No, no, no! ¡No! Últimamente muchas personas estamos usando excusados como cientos y no sabemos... No sabemos por qué y estos son los resultados. Últimamente han aparecido excusados que pueden hablar y caminar. Y hay algunos que son muy, muy grandes y a veces son un poco... Ese fue el reporte de Carlos antes de que perdiera por la señal. Ahora estamos directamente con un ataque aéreo. Recientemente, uno de los hombres excusados ha estado sobrevolando esta zona y al... ¿Cómo no? Al parecer vienen con más gente. Producción. ¡Ayuda! Señores, además y caballeros, hemos perdido comunicación, pero por mientras, disfruten de este temacio. No sé qué están diciendo los reporteros, yo creo que estas personas son bastante amigables, ¿o no? Sí, cambio, creo que he encontrado a uno. Sí, confirmo, encontré a uno. ¿Y qué debo? De palanca, ok. Sí, 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 funciona. Confirmo, funciona la palanca. Bueno, es solo una. ¡Suéltame, necesito ayuda! ¡Informo! ¡Ay, bueno! ¡Que es un sado gigante! De acuerdo, avancen, estamos a pocos metros del objetivo, ¿ok? Y recuerden, para eliminarlos, tienen que tirar las palancas detrás de sus cabezas, ¿ok? ¿Qué fue eso? ¡Maldito, no! Ahí está. Ok, vamos a hacerlo. Sí, 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 ya me lo sé, ya me lo sé. Ok. Y tú, tú no te vas a escapar, también sea músico. Así empieza la anarquía. ¡No! Bien, bien, eso, eso. Vengan, malditos, vengan. Tengo, pero... Sí, estoy aquí. Sí, veo muchos inodonos. Sí. Demasiados. Veo un sacerdote. Sí, parece ser importante. Sí, ataquen. ¡Ataquen! ¡Rápido! ¡No, Jimmy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, lo logramos! Ok, esto es problemático No estoy preparado para esto ¡Córrenme! ¿Eso es el resto más? ¿Por aquí? ¿Ven? ¿Eso es el diablo? No podemos perder aquí ¡No, maldito! ¡Quéntate! ¡Aquí no! ¡No, maldito! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Ok, preparados los cañones Tenemos una sola oportunidad ¡Adelante! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No! ¡Tiene tiempo! ¡Sí, lo logramos! ¡No hay nada! ¡Aquí no! Ok, ¿estás preparado? ¡Ven para aquí! ¡Bien! ¡Estamos entrando! Veo científicos Y... ¡Ya! ¡Nos descubrieron! ¡Ay! ¡No voy a hacer! ¡¿Qué está eso?! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡Un poquito más! Solo un poco más Y la trampa ya es para aquí ¿Estás? ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eso fue muy mal! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bueno, al menos! ¡No! ¡Aaah! Y recuerden... Estás luchando... ¡L situations! ¡Por el valor! ¡Por la libertad! ¡Van a comer con esos malditos demonios! ¡De acuerdo! ¡Cuanto caigamos! Lo logramos. Ganamos ¿no? No. Ya, ya, me... ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¡Ay mamá! ¡No, no, no! ¡Lalala! ¡Qué estáis aquí! ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Cuidado atrás! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Por favor no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Faltase! ¡Faltase! ¿Verdad? ¿Me había olvidado? Gracias, amigo. Uy, ¿de qué, panita? Uy, amigo, esto hace más fácil ahora, ¿no? ¡Eso, mi alcalde! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué interesante! ¡Pero, no! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ay, yo casi me caí! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? ¡Aprevo a mi relo! ¡Ya terminé el nudo, señor! ¡Gracias, panitas! ¡Esto lo es! ¡Aquí viene el líder! ¡Prepárate! ¡Escudo, escudo! ¡Escudo, protector! ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡El escudo! ¡Sugo mi pana! ¡No puedo! ¡Tengo que retirarme! ¡No me dejes! ¡No, no, no, no! Ok, y hágalo salir. Es hora de que nos cuente todo lo que sabe. ¿Qué sabe sobre este sujeto? Vale, lo que me dijo es que... ¡Ah! ¡Rápido! ¡Me está avisando lo demás! ¡Dice en sí, jefe! ¡Ay, Dios mío! ¿No se escucharon? ¡No, no, no! ¡Corran! ¡Huyan! ¡Huyan! De acuerdo, general, camin aquí. Estamos distrayendo al enemigo lo más que podemos. ¡Aprovechen y entren por detrás! ¡Ahí está! ¡El objetivo! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ahora levanten la palanca! ¡Lo necesitamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí, la la cre! ¡Ahora! ¡Yo, Juan Carlos, seré recordado! ¡No! ¿Qué diablos es ese saco? ¿Qué es ese? ¡No me dan miedo! Bueno, tal vez un poquito. Y la reparación del titán va completamente normal. Deberíamos estar teniendo lo listo en detreza. ¿Qué fue eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos están invadiendo! ¡Eh! Espera. ¡Están huyendo! Esos no son panitas. Yo me encargo. Ah, ¿vale? ¡Tómele! Muy bien hecho, amigo. No hay de qué, panita. Muchas gracias por ver el video. Ya hemos llegado hasta el final. No olvides que tengo todas estas redes sociales aquí. Y en la descripción me puedes seguir si tú quieres. Solamente si tú quieres. Y nos estaremos viendo en la próxima porque ya comienza la saga. De los Speakerman. ¡Eh! 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 ¡Eh!